3, 2, 1 Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de YouTube de iSanacodeTV Yo no soy Sergio, ni me vais a poder encontrar en Twitter como arroba senabas10 Sin embargo soy Guillermo Mener y me vais a poder encontrar en Twitter como arroba jegelomener en ask.fm como jegelomener y en Instagram también como jegelomener La comida, menudo gusto, ¿verdad? Esos cacahuetes, esas patatas fritas Ese chorizo, ese bocadillo es rico Ese pimiento, perdón, esto creo que se ha colado, nadie le gusta En fin, la comida, a todos nos encanta, ¿verdad? Pero desgraciadamente todo en esta vida tiene una consecuencia O bien si comes mucho te revienta la patata por exceso de colesterol Te revientan las arterias por exceso de sal y se te sube la tensión O lo que la mayoría nos importa, que nos ponemos gordos así Para nuestra ayuda, la Universidad Nacional de Singapur ha desarrollado un simulador de sabores Se trata de unos electrodos que te los pones en la lengua Y emulan los cuatro sabores básicos Dulce, amargo, salado y ácido Y también la temperatura, que por lo visto es súper importante Para conseguir un sabor verdaderamente bueno Esta universidad, estos doctores, estos alumnos Lo han enfocado principalmente para lo que es la televisión El ámbito de la televisión Por ejemplo, tú estás viendo en un programa de cocina Masterchef, X, lo que sea Cómo preparan una tarta de manzana Pues esa tarta, cuando la estén preparando Tú tendrías los electrodos puestos en la boca Y te sabría dulce En fin, no está mal pensado, ¿vale? También lo han pensado para los videojuegos Aunque no se me viene a la cabeza ningún videojuego Que sea de cocina Aparte del Cooking Mama para Nintendo DS Sí, todavía existe la Nintendo DS Aparte de eso, la demás son Zombies, FIFA Y no sé a qué sabrá la hierba del campo de fútbol Ni a qué sabrán los muertos vivientes de The 4D, por ejemplo Aparte de esto, me gustaría muchísimo más Que lo enfocase en lo que es el valor nutricional, ¿vale? Sobre todo para ayudar a esas personas Que tienen que estar a dieta Por cuestiones de salud Más que cuestiones físicas y visuales Que al fin y al cabo lo que nos importa Es que cada uno se encuentre bien consigo mismo Pero ya hay casos de extremos, ¿vale? En los que, bueno, pues te tienes que poner a dieta Porque sí, porque es que se te va la vida en ellos Entonces, mientras la nutricionista te va a mandar Esto te lo tomas por la noche Esto te lo tomas por el día Esto es para que vayas al baño Y estas infusiones después de comer Pues bueno, lanzarías todo eso a la basura Y te meterías un cable en la boca Así, simplemente Entonces, esas ansias de ir al supermercado Y comprarte un croissant recubierto de chocolate Se sustituye con un cable parecido al del teléfono En la boca O sea, puede sonar un poco absurdo Pero la idea no es mala del todo, ¿eh? Yo ya me veo en una keynote En vez de poniéndome hasta aquí De nubes de chuches y de Coca-Cola, por ejemplo Metiéndome un cable en la boca O sea, no es tan descabellado, ¿eh? Cierto es que a mí todas estas chorradas me encantan No sé si todo el mundo se metería un cable de este tipo en la boca Pero bueno, tampoco nos veíamos nadie con un teléfono Y mirad ahora todos en el autobús Así, así O sea, se me viene a la cabeza Que qué hacíamos antes sin smartphone Pero bueno, ese ya es otro tema Yo ya me veo la próxima WWDC Con un cable de estos metidos en la boca A falta de que vaya a Singapur y lo compre Pues me meteré el del teléfono A lo mejor la descarga eléctrica Pues yo qué sé Me quita la ansiedad y me quita el hambre ¿Vosotros qué pensáis sobre esto? ¿Os meteríais un cable en la boca para paliar ese hambre? Y no comeros ese muffin Y luego sentiros mal porque decís Madre mía No me tenía que haber comido Tres cajas de galletas Oreo también Y ir al gimnasio Ponerte a correr y a sudar Como un pollo O como un cerdo Para quemar esas galletas Con un cable es mucho más fácil Yo lo veo súper, súper, súper posible ¿Vale? Contadme lo que queráis en los comentarios Decidme lo que queráis Estoy también en Twitter Para absolutamente lo que necesitéis En app.fm también Pues si queréis saber cualquier cosa de mi vida Yo os respondo a todo Espero que os haya gustado este vídeo podcast Nos vemos en un próximo vídeo Y sobre todo en isanapod.net ¡Chao!